Presentes aquí, gracias a la invitación del compañero presidente de la Asamblea Local Ciudadana. Solamente para, en este caso, indicarles algo, compañeros. Las Asambleas Locales Ciudadanas son espacios independientes, autónomos de ustedes. Son espacios donde ustedes mismos, en este caso, se conforman para hacer escuchar sus derechos de participación y, obviamente, por medio de ellos, hacer uso de los mecanismos de participación ciudadana. Nosotros, como institución, tenemos el deber de respaldar estas iniciativas de parte de todos ustedes. Realmente, les quiero felicitar porque, primeramente, soy nueva en esta provincia, vengo de la provincia del Oro, y me he llevado la grata sorpresa de encontrarme, que creo que es la primera provincia, que encuentro el número de asambleas locales conformadas aquí. Felicitaciones porque, vuelvo y repito, esto es un espacio de ustedes. Trabajen en unión, como ya lo dijo el compañero. Nosotros, como institución, no somos quienes regulamos, sí, la participación, pero no entregamos, a lo mejor, una vida jurídica, porque son espacios independientes y autónomos de ustedes. Compañeros, muchísimas gracias y vamos a seguir motivando. Donde ustedes quieran, conjuntamente con el señor presidente, vamos a llevar procesos de capacitación, si así lo requieren. Veo que están muy bien empoderados, que ustedes ya están con los temas de capacitación, que justamente para eso es creada esta asamblea. Vamos a seguir replicando más bien en todas las parroquias, cantones, para que estas asambleas se sigan reforzando. Señor presidente, felicitaciones, y vamos a seguir trabajando coordinadamente con la institución. Gracias a usted, en su nombre, en la cita. Ay, perdón, perdón, la emoción me hace olvidar. Soy la abogada Yesenia Mendía, en este caso tengo aproximadamente tres semanas en esta provincia. Como les dije, me llevo una grata sorpresa, no sé hasta cuándo los voy a acompañar, pero me motivan a seguirles acompañando. Me gustaría que el tiempo que me tengan por acá sea largo, para seguir acompañándolos en todos estos procesos y poder aprender, porque esto es de aprender mutuamente, poder aprender de ustedes, conjuntamente. Muchísimas gracias. Tengo una solicitud que hice yo para hacer una veeduría ciudadana del proceso participativo.